Música Música Levante ese cantinero, sirva una copa ligero, quiero matar un guayabo Música Señoras y señores, a nombre de todos y cargos, cofesadores, haciéndole cheniel, de intercasto quedó Salomé, de planita, subiendo a las campanas desde el que vamos allá, se acantó, se enfleja luego, levantando abajo, vuelta a campana, ahí campana, 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 en toda la zona, ¡Ve, ve, ve! Y se va a marcar del toro, en segunda zona, William Alexander, Samudio, que está en el centro, para que le hacía un alto, la tele, se va a apartar para matar la peleada, a medio silla, tentó a jalar, le va abajo al toro, campana, en segunda. Rundo, ya se abrió la pérdida del toro, y mucha atención, y largaron el toro para William Alexander, Samudio, Samudio, Samudio con el toro, se apartó, se despló, jaló, remata abajo, aquí con Benazzo, aquí con Benazzo. En la primera zona, señores, el de la María Laya, recogiendo la bota del toro, se lo va llevando, William Alexander, Samudio con el toro, se lo va llevando, se quiere apartar, en María Laya, se apartó, tembló, jaló, campana. En segunda zona, el turno ha terminado con 60 puntos.